Música Ayer era lo más de interrecido Hoy solo estoy conmigo de ocasión No esperes que venga arrepentido Que yo jamás quería pedir perdón Yo sé que tú también dirás lo mismo Aunque se me destroza el corazón Por eso estoy sirviendo este cariño No debemos confesar que me dijo Si me decides a volver un día Yo te quiero y como antes lo hacía Si por temeridad no quieres más de más Yo me quiero guardar y callar No nos sentamos a hablar bien de antes No nos vemos lo que el alma siente No debemos confesar que una triste realidad Si tú no vuelves yo no voy a amar Yo sé que tú también dirás lo mismo Con que se me destroza el corazón Por eso estoy sintiendo este cariño No debemos confesar que no me dio Si me decides a volver un día No debemos confesar que no me dio No debemos confesar de jamás Yo sé que tú también dirás lo mismo Aunque se me destroza el corazón Por eso estoy sintiendo este cariño No debemos confesar que terminó Que terminó No debemos confesar de llorar Nooke No, no, no Lechómbro No No, no No, no No, no